Buenos días, soy Marcelo Fusile y les quiero mostrar este CDI especial que traigo de Argentina con auto atraso y es universal para todo tipo de motos chinas la gracia que tiene este CDI es que a medida que el motor se acelera la chispa se atrasa en la cámara de combustión lo que hace que el motor se relaje bastante y también no tiene límite de RPM entonces el motor normalmente, algunos motores pueden alcanzar más velocidad final la moto bueno, este conector es para scooters también le hace algunas choperas de 200, 250 centímetros cúbicos bueno, el conector, o sea, si ustedes sacan el CDI de su moto se van a dar cuenta que el conector es así e incluso trae un diagrama de conexiones y bueno, nada, este CDI está disponible en Santiago de Chile lo pueden encontrar en motosdirrapostos.com mi nombre es Marcelo Fusile, les doy las gracias por ver este video cualquier cosa se comunican conmigo